El desfile de nombres en el Club América sigue sigue y seguramente va a seguir por bastante rato Hace alrededor de una hora más o menos, una hora y media El periodista René Tobar saca un nuevo nombre y es nada más y nada menos que Zorikawa Lo sé, yo también pensé lo mismo, ¿Quién es Zorikawa? Así que me puse a investigar un poquito y pues quiero dar como las primeras impresiones de este rumor Que quiero decir desde el principio, quiero decir desde ahora Que seguramente ya cuando ven este video ya habrá salido alguien a desmentir Que sabemos que últimamente nuestra prensa es así Los allegados al club ven una información de repente y de repente los 3, 4 que son brincan y dicen Esto es falso y listo, probablemente pase así pero pues bueno, la información es la que es La información está ahí y la información pues justamente dictamina que Zorikawa es uno de los futbolistas Que el América tiene al menos en carpeta que está interesado en él Porque pues ya el tenerlo en carpeta pues quiere decir que te interesa, ¿no? Así que me fui a buscar un poquito cosas de él Ver un par de datos, ver un par de estadísticas, ver un par de videos y nada más No lo conocía, voy a ser sincero, insisto, no lo conocía hasta este momento Creo que la gran mayoría de gente no podemos decir ni que es muy bueno, ni que es bueno, ni que es malísimo Porque no hemos visto un solo partido entero de él, vamos a ser sinceros No hemos visto más que uno o dos videos y ya Pero ahí pues se puede ver, como te destacan lo mejor, pues se puede ver algunas de las virtudes Que es lo que quiero comentar hoy y ya También comentar un poquito acerca de el explorar otro tipo de mercado Lo voy a mencionar un poquito también más adelante Pero hablando netamente del futbolista Muy alto, mínimo 1.90 porque en algunas páginas dice 1.90 Algunas dice 1.90 y pico, así que dejémoslo en el mínimo 1.90 Jugando en la liga belga, jugando ahí en la liga de Gerardo Arteaga Está cedido por el Middelland, equipo de Dinamarca, si es que no estoy mal Sí, estoy casi seguro que es de Dinamarca, bueno, del Middelland Según Transfer Market tiene opción de compra Eso creo yo que complicaría un poquito más la posibilidad de que fuera algo real Como tal de que se va a dar Pero también lo complica el hecho de que según Transfer Market, insisto Pagaron 850.000 euros por esa sesión Seguramente podrían comprarlo y luego revenderlo Sí, podría pasar en caso de que el América quiera Ya tuvo su paso en el Elche El cual lo vendió después al Dijon por 4 millones de euros Luego del Dijon pasó al Middelland por 3 Y ahora es justamente su sesión Y según esto tiene contrato hasta el 2024 Por lo que habría que pagar por él No es un futbolista que llegaría gratis ni mucho menos Cuando vi el nombre, pues fui a ver esto justamente Valor de mercado, edad que tiene 26 años, nacionalidad, etcétera, etcétera Y estos detallitos que les acabo de comentar El hecho de sus equipos y tal Luego también vi el hecho de sus goles Cuando vi que tenía 10 goles Dije, ok, vamos a profundizar un poquito más Y me fui a SofaScore También es una app que suele usar bastante Y aquí vi que jugó 26 partidos como titular 19, más bien 26 partidos en total 19 como titular Y que tiene 10 goles Porque esto me gusta más verlo desde acá que en Transfer Market 10 goles y la frecuencia de goles es un gol cada 177 minutos Lo cual está bastante bien Es, o sea, redondeando Un gol cada dos partidos Lo cual para lo que se suele manejar acá en el Club América O lo que se suele manejar en general en la Liga MX Creo que anotar, pónganle 9 goles Creo que estaría bastante bien Sinceramente para un delantero centro Al menos en la temporada regular nada más Prácticamente por ahí siempre andan los goleos Así que, bien Vi que tenía dos goles de penal De tres que tiró Al menos es lo que pone acá, insisto Las ocasiones claras falladas también tiene siete Pero cuando un jugador mete bastantes goles Mete un doble dígito Normalmente también tiene bastantes fallas claras En este tipo de conteos En este tipo de estadísticas Así que no lo tendría tanto en cuenta Seguramente si van a buscar a Berterame Si van a buscar a Guignac Si van a buscar a Nico Ibañez También tengan más o menos un número similar Y goles bastante similares también Más o menos Así que No me parece malo del todo Me parecería malo si es por ejemplo Henry Martin que tendría como ocho claras falladas Según recuerdo era el dato Y tenía uno o dos goles en la Liga Ahí sí, cuando ya tienen siete, ocho, nueve goles Y seis, siete claras falladas Pues ahí es un poquito más normal Asistencia nada más tiene una Pases clave 0.8 Eso pues está relativamente bien la verdad Sus pases completados El 74% Más en apoyo Más pase corto No te va a dar un desplazamiento en largo Ni mucho menos No es Toni Kroos en ese sentido Pero 74% De sus pases completados 9.6 por partido aproximadamente La mayoría en campo propio 88% de efectividad 4.0 pases por partido Luego también vi el hecho de sus despejes por partido Que tiene 1.2 O sea seguramente más en balón parado Al bajar a ayudar Midiendo lo que mide Yendo como va de cabeza Está bastante bien Y algunos datos que pues tampoco quiero mencionar Para no hacer tan largo el video Y mencionar simplemente estadísticas Luego Lo que más me interesó fueron sus goles Así que me fui a ver un video Que si no puedo ponerlo por tema copy Disculpenme Pero me fui a ver un par de videos De sus anotaciones Y aquí ya entramos en lo que sería Como sus virtudes Así a bote pronto Que puede sacar uno El primero Empatado con el segundo Por así decirlo Las dos cosas que más me interesaron de él El primero es su remate de cabeza Creo que su remate de cabeza Está muy pero muy pulido Insisto En un par de videos Y mostrándonos lo mejor Cuando esto se intensifique Si el rumor crece Y no lo desmienten En media hora Pues ahí si me pondría a ver más Si dicen No ya está bastante cerca Me pondría a ver partidos Entrevistas Y siempre estas cosas que hago Para dar una vista Bastante más amplia Un contenido pues Bastante más Interesante Y no simplemente Primeras impresiones y ya Pero su remate de cabeza Lo veo con bastante Buen repertorio de remate O sea El remate girando la cabeza El remate dándole potencia Y metiendo todo el testarazo bien El hecho de acomodar el cuerpo De distinta manera Para llegar mejor A un balón Que viene muy abajo El salto también es bueno Y luego Insisto El como acomodas el cuerpo Como giras O el como simplemente Das el cabezazo bien Me parece muy interesante Creo que es su principal virtud Al menos en lo poquito que vi Eso junto Al olfato goleador O sea Muchos de sus goles Son el típico gol Que todo el mundo dice Si simplemente lo empujó Si lo empujó Pero porque estaba ahí Lo empujó Porque mantuvo bien su posición Lo empujó Porque se supo desmarcar En el último momento Se supo alejar de su marca Para llegar solo Y luego ahí sí clavarla Algunos goles también infantiles Donde simplemente Un poquito de presión A algún portero Algún error En salida En su selección Etcétera Pero El olfato goleador El aparecer donde debes de estar Y luego meter el gol Me gustó Técnicamente La verdad es que no lo vi muy capaz Pero insisto Son muy poquitas cosas Lo que he visto Y quiero destacar Más las tres cositas buenas Que le vi Que fueron El tema del remate de cabeza El tema de los cazagoles Por así decirlo Que es No creo que haya que pedirle mucho El tema de que se fabrique Sus propias ocasiones Por mucho que a lo mejor Por potencia Por esa misma presión Que digo Puede ser bastante bien O ese mismo físico Pues ahí sí Pueda llegar a hacerlo Pero Técnicamente De regate De ese tipo de cosas No lo veo tan bueno Puede ser que venga Y lo haga Evidentemente Pero En lo poquito que vi No me pareció Y luego lo otro Es el tema de su remate Y quiero destacarlo Que la mayoría de goles Que había visto Eran a base de potencia Era el remate potente Con la pierna derecha Porque es derecho Y a base de eso Bastantes goles Fueron los que yo le vi Pero Luego vi otro video Y también ya le vi Un poquito más de repertorio Creo que ese Ese primer video que vi Fue antes de llegar Al club donde está Al Leuven Y ahora Este último que vi Ya fue con el Leuven Y si se ve un par de goles más Con la parte interna Del pie Por lo que Me hace pensar Que está mejorando Bastante En ese sentido Porque me había sorprendido Que tuviera simplemente Un remate Por decirlo de alguna manera Que da igual O sea No lo comento Como aspecto negativo Ni mucho menos Un jugador puede Meter una chilena Y clavarla al ángulo Desde el medio campo Y te va a valer lo mismo Que el gol del chicharito Con la cara Tras darse un balonazo El mismo Justamente en la cara Valen lo mismo A fin de cuentas Por mucho que uno sea Un golazo Y el otro sea Un gol Raro Pero se me había llamado La atención Bastante ese aspecto Que luego en el otro video Sigue metiendo goles A base de potencia Pero ya algún golecito Extra Le vi Incluso de penal También Pero Sigo pensando Que su remate Principal Su principal arma Al momento de definir Es meterle el pie Firme Meterle todo el pie Para que el balón Vaya con potencia No buscando tanto La colocación De la parte interna Incluso del tres dedos Ni mucho menos Tampoco del punterazo O algo así Pero si El buscar Esa potencia Que lleve Una cierta colocación Y así vencer al arquero Sisto Primeras impresiones Simplemente viendo un poquito Simplemente comentando La información Y ya Tampoco era plan De hacer mucho más Así que Lo dejo acá Cuídenseme mucho Ya veremos Si lo desmienten Si avanza Si no De todas maneras Descubrir un nuevo jugador Nunca está de más Y eso me gusta bastante Ver y hablar de fútbol Así que chido Cuídenseme mucho Sacando para lo que gusten Ya saben Siempre se los digo Así que Hasta luego